Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Bombazo jamás visto, el chiringuito de la caverna se rinde al Barça de Flick Vais a alucinar, vamos a por ello Con un Barça que da la sensación de que es imparable Intratable Esa es la sensación que da ahora mismo No, no, no ¿Qué va a ganar? ¿Qué pongas? Hasta de hoy sí ¿Ves a casado? Hasta de hoy sí Bueno, eso es un espectáculo Eso es increíble ¿No? Increíble Cualquier chaval que aparezca Increíble He visto a Ansu Fati incluso ¿Cuál? Que está volviendo una lesión muy grave Están todos enchufados Ya tienen dos chispazos Casi mete porque siempre tenía muchos golos, ¿acordáis a Ansu Fati? Sí, sí Cuando antes de esas lesiones Pero es que están enchufados todos Y me ha gustado también Es que yo quiero ilusionarme con Ansu Fati, ¿no? Porque al final creo que todos Vimos con tener un chaval con 18 años que apuntaba a ser una estrella Tuvo mala suerte Bruncaron su carrera Y yo me quiero ilusionar, no sé si voy mal, ¿no? Bueno, bien Jorge No lo acepto Es aceptable La ilusión no te la podemos quitar nadie Pero evidentemente este Barcelona, el nivel que tiene, está muy lejos de Ansu Fati Ansu Fati, mejor dicho, está muy lejos del nivel del equipo Y creo que realmente sus registros no están a la altura Pero bueno, acepto esta explicación Pero yo creo que el Barcelona ¿Qué es este Barça? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, es un equipo que te estrangula Que te estrangula Ahora va al límite, ¿eh? Perdón Dos elementos Que haya habido dos goles por esto, ¿eh? Dos elementos ¿Pero son? No, 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 está bien Lo apunto a una bota, hay una oreja Hay uno que digo, como no sea la oreja Ya, pero son Yo es que para mí fuera de juegos se produce ahí esto No, no, no Pero es que si es que esto No, pero fuera de juego no te dice El debate no es ese No hay debate ahí Porque no hay fuera de juego El debate no es ese El debate para mí yo creo El debate para mí yo creo es que como el nivel físico es tan tan alto Yo me gustaría ver si en enero sigue manteniendo ese nivel A lo mejor en enero ya es campeón En enero suele haber En enero casi todos los equipos suelen tener un bajón físico Yo solo digo eso, nada más ¿Qué edad tiene? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene? Pero que insisto que es algo Que en una temporada no es todo el día hacia arriba Llega un momento que baja, hay picos Hay picos físicos Y cuando llegue esa bajada Vemos justificando al Madrid Segundo Yo no justifico a nadie Yo soy el primero que dice Que hasta ahora mismo La preparación física está en tu boca desde que empezó la temporada Primero para justificar al Barcelona Y ahora en este momento Y para justificar el no arranque del Madrid La preparación física pre-temporada Entonces me parece más un preparador físico que un analista Pero escúchame Analiza Yo no soy ni una cosa ni otra Bueno sí, pero eres un experto Con gran credibilidad para mí Yo solo dije al principio No me digas en el mes de noviembre Que sigo hablando del tema físico Porque yo dije Los primeros partidos de liga Puedo aceptar hasta septiembre Pero ya en octubre no Ya en octubre ya tiene que estar Tienen que estar físicamente Con lo cual si el Madrid no está bien físicamente Ya no es cuestión de la pretemporada Es verdad Lo dijiste Entonces yo lo que estoy diciendo Que el FC Barcelona Que ha empezado como un Sputnik Y eso no sé si el pico En enero bajará No lo sé Es una cosa que planteo aquí Pero que yo soy primero que dice Que el FC Barcelona está jugando un fútbol Buenísimo Es el deseo que tengáis No, no, es un deseo Es una cosa que me gustaría Vamos a ver Cuando llegue ese día Cuando llegue ese día Ya veremos No, analizaremos cuando llegue enero Como tú dices Pero a día de hoy Es por sacar algo La pregunta que ha hecho el director La pregunta que ha hecho el director y presentador No hay debate ¿Se aguanta como está ahora mismo? No hay debate Claro Esa es la pregunta que ha hecho el presentador y director del programa Ha dicho ¿Qué es lo que le pasa al Barça ahora? Y tú te has ido a enero Cuando llegue enero Ya veremos el programa que haremos en enero Pero a día de hoy A día de hoy Este Barcelona Le pasa por encima A cualquier equipo Y estoy con la coletilla que ha dicho el maestro No corren Es posicionamiento No, no, no Es posicionamiento Claro Las robas no porque corran mate Las robas porque están posicionados en el sitio correcto Yo hoy hablaba Hablaba con Soria La cantidad de kilómetros que corren con respecto al otro equipo Habla de los kilómetros Habla de los kilómetros Hay dos armas letales Quiero resumir lo que es el Barcelona con una metáfora Una fábula ¿Sabes? La de la liebre y el zorro Entonces dice ¿Dónde va este hombre? Está a las 1 y 31 Es decir La liebre Tanto el Madrid como todos los equipos Se creen que la liebre La primera que está en la última línea Rompe el fuera de juego No La liebre Es el señuelo Para romper el fuera de juego La rompe el zorro La liebre va Pero el que viene de segunda línea Es el que rompe el fuera de juego Ese es el gran problema Repito El Barça con la defensa adelantada No tiene problema Porque todos levantan la línea Y lo que tú estás explicando, Rosero Los 16 del Madrid Y los 20 y pico de hoy Fuera de juego Permanente Le ponen a Mbappé Y a Vinicius a correr La liebre Que no Que le levantan la bandera Lo que mata No es que Es que Vinicius corra Es que rompan de segunda línea Bellingham Pero es que no aparezca el zorro ¡Ting! Entonces atraen Y sorprenden La liebre Atrae Y el zorro Sorprende Esa es la fábula Para explicar Todavía lo que no puede ser Diego Diego Asientes Yo es que Me gusta la fábula Pero lo que no están entendiendo Contra el Barça Es que No son los delanteros La segunda línea Que aparece por detrás Por sorpresa Esos son los que no están En fuera de juego Y esos son los que hay que buscar Lo que pasa es que el Barça No solo son la línea de cuatro atrás Es que el Barça Se mueve Como un único elemento Todos Y eso es lo que hace Que tengan una presión adelantada Tan efectiva Que te estrangula Y que luego El que da el paso hacia adelante Son la defensa Pero lo da todo el equipo Hacia adelante y hacia atrás Se mueven Como si fuese un elemento único E impide El adelantamiento de piezas Que un jugador Sea Bellingham Modric Etcétera Etcétera O hoy Puedan irrumpir de segunda línea Porque tiene Misiones de intendencia Lo tiene metido A 75 metros De la portería de Peña No hay manera De parar a este Barça No hay manera Hay una foto Que lo define perfectamente Antes la vi saca la foto Es los cinco en línea Cinco o seis Me parece en un fuera de juego Los tuya que tiene En ese movimiento No sé si la podéis sacar Esta Esta Mirad Mirad como están todos Claro Alineados Exacto Eso es trabajo Exacto Eso es trabajo Y movimiento Con imágenes Pero se puede Contratrabajar Las ganas que tenéis Las ganas que tenéis Se puede contratrabajar Pero se juega Pero se juega Para esto Tiene que haber Un antídoto Pero no Rafa Pero no Si le pasó Al Mirandes El año pasado Estos mismos jugadores Eran zapatos Lo trabajaron Y cayeron 20 veces Pero Mbappé Es un profesional Uno de los mejores jugadores No es cuestión de Mbappé No, no Mbappé no me creo Si el futbolista No lo asimila Si en el segundo 20 Estás en fuera de juego Tres metros Cuando te roban Balón Chomeny Y es el indicativo De que el futbolista Por mucho vaya Se le fue la goya Bueno Ocho fuera de juego Mbappé Mbappé no supo verlo El otro día Pero vamos a ver Ocho fuera de juego Que no Segundo 20 Segundo 20 del partido Primera bandera levantada El deseo El deseo Y J Mbappé Si Mbappé Llega a meter Que es lo que suele hacer Meter goles Falló tres Claro Estarías hablando De que listo es Que ha reto el fuera de juego Tres metros Ya está Las falló Es verdad Pero sabía que iba a caer Mucho en fuera de juego Lo que pasa es que Decía pues El 80% Viene a estar en fuera de juego El 20% Las voy a meter Las falló Yo creo que el Barcelona Lo entrena muy bien Flick es un gran entrenador No puedes O sea lo entrena muy bien Pero hoy Está eh Esto es Son 6 centímetros de bota Menos Menos La puta de la bota Dos dedos Dos dedos Esto es mucho riesgo Es mucho riesgo No no Es un problema no Pero esto es Demasiado riesgo Como para jugar así Toda la temporada Ya pero Imagínate riesgo Ahora le sale todo Le está saliendo bien el riesgo Muy bien Hombre Por Dios Sí Pero si tú estás apostando en el casino Media hora Vale No pero aquí no apuestas No 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 Estás arriesgando mucho Y tú puedes arreglar 10 jornadas A ver Pero 38 Pero si es que Más Champions Yo creo que un día Le puede salir mal Le puede salir mal Pero los kilómetros en Champions Si es más fácil En Liga no suele No en Liga no se dan Pero a ver Comparar esto con la ruleta Y dos goles perdidos Perdona Perdón 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 JNT Comparar esto como ir al casino No 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 Casino es suerte Esto es trabajo Y horas y horas Y horas de trabajo Esta punta del pie no es trabajo Esta punta del pie que estás viendo No no sí 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 Esta punta del pie Que le han anulado un gol por esto No es trabajo Que los equipos Que los equipos rivales contra el Barça Que los equipos Acabo Que los equipos rivales contra el Barça Hayan caído Más de 60 veces Esta temporada En fuera de juego Es trabajo No es ir al casino Es trabajo Es trabajo Y me sabe mal Me sabe mal Que ahora los fueras de juego Yo sé que el Madrid está acostumbrado A ganar Champions Exactamente tres En fuera de juego Pero los fuera de juego Se pitan A mí me sabe muy mal Que por esto Por esto Mbappé no la marque No Y Mbappé no falló Y Yaki Peña Y Yaki Peña Y Yaki Peña está perfecto Y luego el deseo El deseo este De que Que el físico del Barça Se acabe Porque esto Claro En enero Se van a caer No es un deseo No es un deseo Jota Jota No es un deseo No es un deseo Es una pregunta que me hago Que lanza aquí nada más Yo mi deseo Y yo te contesto Mucho más Que si el Barça vayan físicamente Me la vamos Me da igual Fernando Dudo de que no te importe Porque sabes perfectamente Que si el Barça Aguanta este ritmo Que creo Y te voy a contar el por qué Va a aguantar este ritmo Este Barça es imbatible ¿Por qué? Este Barça es imbatible ¿Por qué va a aguantar? Uno Porque el trabajo físico Que están haciendo es Me dicen Excepcional Es brutal Brutal Y está pensado Y preparado Para aguantar así Toda la temporada Segundo Si ahora tú miras El banquillo del Barça Si tú ahora miras El banquillo del Barça Hay 5 o 6 jugadores Que son top Que son top mundiales Y están jugando menos minutos Y van a jugar más minutos Y tercero La edad de este equipo La edad de este equipo Si no es la más baja No sé la estadística exactamente Pero será de las más bajas De la liga Quiero decir Este equipo está preparado Para competir Todas las competiciones Hasta el último día de temporada Seguro Una cosa Que si no se me va Una cosa Esos 6 que tú dices Que son Con nombre y función Sí, vale Pero te digo que Por ejemplo La línea defensiva Que es uno de los pilares Importantes del fútbol Ahí sí que están utilizando Prácticamente Digo los centrales Prácticamente están jugando Siempre los mismos Siempre los mismos Pero Cunde puede jugar el central Y Araujo en 3 semanas Pero tú sabes La acumulación de minutos Que tiene La acumulación de partidos Es que La llave El mismo hambre que estos La llave del Barcelona Perdóname La defensa adelantada Es un mecanismo Mecanismo La ejecución Los balones que roba Pedri Hoy haciendo press alto Arriba La recuperación del tercer gol De Rafinha Prácticamente que pierde la pelota Y provoca la jugada Del tercer gol Es decir Esos 3 volantes En este caso Con nombre y apellido Por eso te hablo de 6 Escucha Casado Pedri Y Olmo Escucha Gabi De John Fermín El Barça tiene Con 6 jugadores Para mantener Esa estructura De equipo Que era lo que decía J. Jordi Sin necesidad De pensar en la defensa Presidente Porque el Barça Articula Josep Todo el mecanismo De presión En esos 3 jugadores Que acompañan Por la espalda Con la incorporación De Rafinha En el press perdida arriba Y la min defendiendo Bueno Es que son todos Es un bloque Es que es un bloque Es que defienden todos Y hacen que la línea Pueda estar adelantada Porque es muy difícil Dar balones A los equipos rivales Y cuando se los dan Están perfectamente trabajados Para dejarlos en fuera de juego Y si no Está Iñaki Peña Que está 15 metros adelantados Siempre para estar atento Quiero decir Está muy bien trabajado Y además yo veo en el Barça Una cosa Que aún rompiéndole el fuera de juego Vale le mete 2 goles Pero te mete 3 O sea Aún rompiéndole Es que los goles que lleva En 10 partidos Es brutal El doble que el Madrid Yo no comparo Con el resto de Europa Yo no comparo Con el segundo Los mismos goles Los dos Los mismos goles Igual Los mismos goles Se han encajado Los dos Vale 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 No se parece que el Barça Habrá que ver mucha corta Pero también te digo Que muchos partidos Hablamos de la media edad Del Barça Marcos Benito tenía La del Barça Y la del Madrid Hablamos de media edad De la plantilla Marcos O del equipo Era plantilla Por plantilla El Barça Tiene una media edad De 24,6 años El Real Madrid Por su parte De 27,1 Claro Dos años y medio 27 Por Modric 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 la eleva Modric Modric Le mandó os quiero trao también Claro Muy bueno lo que El Barça Ahora es de 25 Estaba en 25 No Modric Carvajal Carvajal 33 Luka Liger Lucas Vázquez Lucas Vázquez Tiene 31 Hemos pasado de Negreira A que este Barça Es imparable Cualquiera Entiende a estos Total Tiene toda la pinta Que esta temporada Lo vamos a pasar Muy bien Con estos Cabernarios Del Chiringuito Esto ha sido Todo por hoy Amigos No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Vamos Vídeo